Paula Vázquez ha mostrado su cara más íntima en una entrevista concedida a la revista Vanity Fair. La presentadora ha afirmado que se descuidó a sí misma y que, sin darse cuenta, lo acabó pagando. Dejé de poner cariño allí donde no me lo daban a mí, algo que hacía constantemente. Todavía estoy aprendiendo a dejar que esté en mi vida solo la gente que me quiere bien, ha explicado. La gallega ha desvelado que acabó pagando una factura muy elevada por priorizar el resto antes a que ella misma. Además, ha asegurado que uno de sus principales problemas llega cuando está lejos de las cámaras de televisión. Es cuando paro, la vida real me supera, no me gusta, ha confesado. De hecho, Paula Vázquez ha explicado que no se dio cuenta de sus problemas de salud mental incluso cuando fue muy evidente. Se me había caído el pelo, y tenía todos los síntomas de una depresión, pero no fui consciente de que la tenía, ha comentado. Esta dolencia la alejó de los focos durante mucho tiempo. La presentadora ha desvelado durante la entrevista que ha apostado por el psicoanálisis para aliviar este escenario. Es un lugar en el que no te juzgan, ha aseverado. Además, la gallega pasa más tiempo sola de forma voluntaria, algo que la ha llevado a conocerse mejor. Por otra parte, Paula Vázquez, de 47 años, ha hablado sobre su maternidad. De hecho, ha congelado sus óvulos con la intención, si lo desea en el futuro, de tener hijos. Estoy esperando a que encuentre yo mi momento. A esta edad ya no esperas a que aparezca el compañero, ha afirmado.